De mañana Muy buenos días, buenos días, pueblo franco-macorizano, nordestano, toda la diáspora que nos ve a través de las diferentes conexiones que establece Telenor. Muchísimas gracias por estar con nosotros, hoy lunes 2 de septiembre, bueno, casi estamos en diciembre. Buenos días, Francis, buenos días, Fulvio, ¿cómo estás? Buenos días, Carolina, bien, gracias a Dios. ¿Cómo se sienten ustedes? Sí, bien, buenos días, Fulvio, buenos días, amables, televidentes, adiós las gracias por la luz de este día y que nos ayude a desenvolver en él. Le pido reverentemente que nos dé inteligencia para poder tomar mejores decisiones. Yo soy Francis Rodríguez y agradezco a ustedes el favor que cada mañana nos permiten entrar a sus hogares a través del canal 10 de Telenor. Este es su programa de mañana y recuerde que Telenor evoluciona contigo. 25 años, este es el mes de Telenor, septiembre. Así es, así es. Así es, así es. Y es el personal que elaboramos en esta empresa. Muchas gracias a todos, buenos días también. Gracias a cada uno de ustedes que nos ven en las calles y nos dicen de mañana. Aquí estamos, señores, con todo el gusto para brindarle todo el contenido de hoy. Hoy tendremos análisis, comentarios, entrevistas y todo lo a acontecer en materia de noticias local, nacional e internacional. Y una entrevista exclusiva al abogado de estos muchachos allá, del licenciado Pantaleón Mieses, abogado defensor del caso de la fiscal de Villa Vásquez. Una entrevista exclusiva que le hiciera a nuestro productor Gerjan Lantigua. Eso lo tendremos en la sección del café caliente. No se lo pierda. Y al inicio vamos a estar hablando de la renuncia de Reinaldo Párez Pérez a las pretensiones presidenciales 2020. Esto es de mañana. Gracias a Telenor, canal 10, que nos une con todo el noreste. Desde la provincia, hermanas Mirabal, la provincia de las heroínas, hasta Samaná, la provincia de las playas blancas, las ballenas orobadas y el mármol. Al canal 14, que nos abraza con Puerto Plata, la novia del Atlántico, la ciudad de los cruceros. Al 41, con la olímpica, ciudad de la Vega. Al 42, con Sánchez Ramírez, la provincia de los metales preciosos. Gracias mil a Televiaducto, canal 17, que nos une a la provincia de los presidentes. Espaillat, también al canal 46, que nos abraza a todo Santiago y la línea noroeste. Y para gran parte de Estados Unidos, en diferido, a las 11 de la mañana, a través de Canaan, en el 1014. Y para todo el mundo, telenor.com.do. Un abrazo grande a todos los dominicanos que hacen honor a su terruño querido, con su trabajo honesto, en otras latitudes, el globo terráqueo. Yo soy Fulvio Obreña. Y de inmediato, les brindamos las condiciones del tiempo. El informe de la Oficina Nacional de Metrología, UNAMED, que nos dice que para el día de hoy, más calor, más calor. Ayer hizo mucha calor. Hoy va a continuar. Se van a sentir temperatura hasta 36 grados. Por lo tanto, ingiera mucho líquido, vistas, ropas claras, pocas ropas, ligeras, no se llene de cosas hasta el cuello. Evite, evite la calor. Estamos recibiendo un bombardeo de ondas electromagnéticas del sol y esto va a incrementar también las radiaciones. Por lo tanto, manténgase alejado del sol de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Con relación a las posibilidades de lluvia, todas las partes de las horas matutinas, pocas nubes en el cielo. Una débil onda tropical cruzando el Canal de la Mona ya en la tarde estará incidiendo con algunos campos nubosos. No obstante, hay pocas posibilidades de lluvia. El ciclón Dorian ya es categoría 5. Dorian es categoría 5. Afectó las Bahamas y hoy, como a las 5 de la tarde, estará ya afectando parte de Palm Beach en Estados Unidos, en Florida. Por lo tanto, este poderoso huracán categoría 5, viento sostenido de 285 kilómetros por hora y ráfagas se han sentido fuera a 320 kilómetros por hora. Es algo devastador. Así que, a nuestros hermanos de la Florida, mantener vigilante el curso de Dorian y tomar todas las medidas de precaución. Muchas gracias, Fulvio Oreña, por el informe del tiempo. De esta forma podemos planificar el día de trabajo, laboral o de esparcimiento y mantener la comunicación con ONAMEC, porque si bien es cierto que el clima está facilitando hacer actividades al aire libre, prefiero la montaña y no el mar, que en estos momentos estamos inestables. De todas maneras, cualquier momento llueve y hay un ráfagas. Un poco cerca por ahí. Mira, en el día de hoy, la mañana de hoy, el tema de inicio. Reinaldo Pérez retira candidatura presidencial y denuncia intervención del gobierno en favor de Gonzalo. El presidente del Senado de la República y secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, Reinaldo Pérez, anunció que retira sus aspiraciones a la candidatura presidencial por una clara intervención de una gran parte del gobierno en favor de un precandidato. El aspirante presidencial dijo que con la campaña electoral que realiza este nuevo aspirante, se han violentado todas las formas de equidad y de justicia. Se observa una clara intervención de una gran parte del gobierno, lo cual provoca un desequilibrio en el proceso que llevamos a cabo, que afecta en lo más hondo a nuestra dignidad. Aunque no lo menciona por su nombre, es obvio que alude al ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo. Vamos a escuchar las declaraciones de Reinaldo Pérez Pérez, precandidato presidencial del PLD, y que él sea quien nos explique por qué se retira. Escuchemos. Bueno, vamos a ver. Como es sabido, el 3 de marzo del 2018, ocho compañeros fuimos convocados por el presidente de la República con la intención de dejar iniciado un proceso interno de cara a elegir un precandidato presidencial dentro de los seguidores de Danilo Medina, pensando siempre en el fortalecimiento y la unidad del Partido de la Liberación Dominicana. Esta importante decisión se produjo por la imposibilidad de repostulación del compañero presidente de la República. Seis de los ocho precandidatos que participamos en la reunión salimos dispuestos a continuar la siguiente fase y algunos de los compañeros que ocupaban funciones ministeriales en el gobierno por un asunto de delicadeza y atinado proceder, decidieron presentar sus renuncias a tales posiciones. Las reglas de juego para seleccionar a un precandidato entre quienes entonces decidimos correr por la candidatura presidencial del PLD se basan en mediciones de varias firmas encuestadoras y en función de eso salimos a trabajar y a buscar el favor de la mayoría de los electores dentro y fuera del partido. Sorpresivamente, más adelante, entró al escenario un nuevo actor que por más de un año estuvo montando su proyecto político utilizando como plataforma uno de los ministerios más importantes del Estado. Con la campaña electoral que realiza este nuevo aspirante, se han violentado todas las normas de equidad y de justicia. Se observa una clara intervención de una gran parte del gobierno, lo cual provoca un desequilibrio en el proceso que llevamos a cabo que, como a nosotros, afecta en lo más hondo nuestra dignidad. Basado en tal situación, he decidido no participar en las primarias abiertas del PLD programadas para el 6 del mes de octubre, pues las condiciones para competir por la candidatura presidencial han variado de forma injusta y de total parcialización. Mi trayectoria en el Partido de la Liberación Dominicana está ahí. 44 años de militancia ininterrumpida, ocupando todas las instancias partidarias hasta llegar al secretario general, representar a nuestro partido en todas las circunstancias y coyunturas, en fin, en las buenas y en las malas. Quiero dejar bien claro que estaremos en las calles trabajando junto a los precandidatos y precandidatas a cargos congresuales y municipales que nos respaldaron en nuestras aspiraciones presidenciales. Vamos a escuchar lo que explica Reynaldo Párez Pérez por qué desiste de sus aspiraciones como precandidato a las presidenciales para las elecciones venideras. Es, vamos a decir, no tanto sorprendente, entiendo que seguiremos viendo precandidatos que salgan de estas aspiraciones, de este grupo de los seis y ante todo esto, entonces esa balanza que se entendía de que hay seis o un grupo del danilismo y Leónel Fernández por un lado solo, solo dentro del PLD en lo que tiene que ver con esa cabeza o ese jefe en este momento de Estado, que es el señor presidente Medina, y que se entendía que le podía arrestar mucho a Leónel Fernández a lo interno del PLD. Al ir decayendo, al ir perdiendo peso este grupo de los danilistas y que se entiende que esos que han ido saliendo porque no han recibido ese apoyo de parte del presidente Medina, porque es más que claro, ellos no los han dicho abiertamente, lo mismo que dice Reynaldo Párez Pérez en sus declaraciones, y cito que, o sea, él dice que esto provoca un desequilibrio en ese proceso que llevan. Bueno, ¿ustedes creen que irá a él apoyar entonces a un Gonzalo Castillo que se entiende que es el favorito? Me parece que no. Bueno. Entonces, de este lado, de esta manera, va creando alguna fortaleza a lo interno del PLD, esa precandidatura de Leónel Fernández que sigue firme trabajando día tras día por su proyecto. Ante todo esto, nos queda Fulvio, un Domínguez Brito, nos queda este señor... Temístocle. Temístocle. Y de los seis ya quedan cuatro. Temístocle. Francis, ¿cuáles son? Porque se me van. Temístocle, Domínguez, Brito. El que estaba en la sede. Gonzalo Castillo, son tres. María, una mujer que hay. Ajá, esos cuatro. Y el que estaba en la sede. Segura, también segura. El tema es que de los seis quedan cuatro. Vendrá quedando uno, me imagino, al final, y ya queda poco tiempo para decir. Mira, hay una cosa, Francis. Yo tengo mi opinión, se irá desintegrando. Así es. Hay un asunto aquí. Él resalta lo siguiente, por la cual retira sus aspiraciones. Una clara intervención de una gran parte del gobierno en favor del precandidato. Declara otra. Él dice que han violentado todas las formas de equidad y de justicia. Y se observa una clara intervención nuevamente del gobierno para alguien, por no mencionar a Gonzalo Castillo. Pero ya en su alocución habla de que ese precandidato usa la plataforma de uno de los ministerios más importantes del gobierno para su candidatura. Está refiriéndose explícitamente a Gonzalo Castillo. Esa declaración de Párez Pérez es sumamente grave. Él sabe que Gonzalo Castillo está usando el Ministerio de Obras Públicas y él mismo lo denuncia para sus aspiraciones personales. Eso que es patrimonio del pueblo dominicano, eso que es dinero del pueblo dominicano, esos recursos que pertenecen al pueblo dominicano, lo está usando para política, para sus aspiraciones personales. Prácticamente Reinaldo Párez Pérez lo dice claro. Ha usado y está usando uno de los ministerios más importantes del gobierno para sus aspiraciones personales. Le corresponde a Reinaldo Párez Pérez presentar esa denuncia, presentar ese expediente como presidente de la Cámara de Senadores, como veedor, como fiscalizador de los recursos del Estado y presentar eso ante el PEDCA como una denuncia responsable porque está usando los recursos del Estado. Si realmente le preocupara, lo hiciera, si le preocupara el Estado dominicano, si le preocupara la desviación de gasto en estas precandidaturas, en estas precampañas, o sea, lo hiciera, pero no, simplemente es una contienda, es un debate de poder, quién más puede, quién me sacó, quién me dejó fuera, que en este caso es él el que está quedando fuera de ese grupo, que se entiende que podría ser un candidato presidencial ante la República, pero no va a ser posible porque todos los esfuerzos desde el gobierno están siendo dirigidos a Gonzalo Castillo. Miren, señores, la realidad es que Danilo Medina es un político pragmático del momento, de la situación, él lo entiende rápido y actúa, lo entiende y actúa. No planifica, no hace, a futuro no hace más que lo que le puede llevar hasta allá y no importa cuál sea el medio, si el fin en ese momento se lo justifica y lo demuestra con esto, que no sólo desvía la atención hacia el interés de repostularse, pero iba gravitando firme y poderosamente el movimiento que entraría en acción ante el Congreso para procurar una reforma que lo habilitara, mientras trabajaba otro grupo de constitucionalistas que venden su intelecto al mejor postor, ataviando ciertas fórmulas sin la necesidad de ir a una reforma en el Congreso. Eso fue el escenario. Y cuando hace presencia Amarante Baré, que fue el primero hace 15 meses atrás, según dijo él, ver el despliegue de dinero como si verdaderamente Amarante Baré fuera un líder, porque se notaba que el danilismo estaba apoyando esa candidatura con el objeto de la motivación a otros, porque el presidente, lejos de seguir, estaba procurando que se organizara la posibilidad de que surgiera, perdón, un candidato que lo sustituyera, pero no Leonel. Nunca dejó de hacer proselictismo el presidente desde las visitas sorpresas, mientras estos delfines se creían el cuento. El cuento ya fue develado. El pueblo y la llamada de Pompeo evitó que ellos cometieran la primera acción de reforma en este periodo, porque todavía está latente. Recuerdan que lo dije aquí, que no estaba nada del todo cerrado el tema. Esto era una primera etapa, lo dije más de una ocasión, al día siguiente del discurso. Era una etapa. Hoy día está más latente que nunca. Y peor, porque se dice que amigos del sector del PRM ya están considerando votar por esa reforma que traería unos cambios en el orden constitucional, pero también se llevaría de paro el 124 para habilitar a Danilo en el futuro. Me refiero a algunos diputados que siempre se ha sabido que han estado ahí. Y yo le hice el cuento a Fulvio, y Fulvio no hizo el cuento a nosotros, cuando el propio diputado, amigo de él, le dijo, mira, son 70 que no están ofreciendo. Pero ese diputado que le dijo eso estaba firme en que no. Claro, eso es obvio, porque no lo va a decir. Pero señores, lo que pasa con Reinaldo, lo que pasó con Amarante Pared, la Junta Central Electoral es la gran ausente en estos debates. Que es la principal organización de control del gasto de estos precandidatos que se supone deben de tener un control y una vigilancia. Reinaldo reacciona, y eso es la autodestrucción del proyecto de Delfines de Danilo Medina, incluido, óiganme que se lo digo hoy, Danilo ya sabe que con Gonzalo no va hacia ninguna parte. Y mientras salen los precandidatos, advirtiendo el abuso del poder frente a sus campañas, se reunifican al entorno de Leonel Fernández, quien tiene un 69% y ayer vimos un ridículo de Domínguez Brito, y con esto concluyo, un ridículo de Domínguez Brito, aparentar de que tenían un debate. El único que tiene que dar a conocer cuáles son sus intereses y cuáles son sus planes y cuáles son sus virtudes es usted, Domínguez Brito. ¿Y quién dijo que uno que está en 69% por encima de todos ustedes se va a detener a discutir con un desconocido y un poco deteriorado candidato? Mira, con relación a Reinaldo Párez Pérez, el lodo que él pasó sin ensuciarse, él le estaba opacando los ojos y él no veía lo que el gobierno del PLD toda la vida ha hecho en todas las campañas, usar los recursos del Estado y aplastar a todo el que se pusiera en frente. Recuerden ustedes las cientos de jipetas rotuladas para la campaña del 12, recuerden para la campaña del 16, recuerden todos los recursos usados, recuerden lo que costó Danilo Medina a este país, que se usaron más de 185 mil millones de pesos. Que fueron usados en el gobierno de Leónel Fernández. Claro, claro, fueron usados en el gobierno de Leónel Fernández. Y recuerden los 40 mil millones que él dijo que iba a dar para la candidatura de Danilo. Bueno, ahora fue que Reinaldo se limpió los ojos y vio entonces el peso del Estado encima de él. Ya lo había dicho Danilo aquella vez, me venció el Estado cuando Leónel lo venció a él aquella vez. Y ahora Reinaldo pues vuelve y lo pone a la luz pública, igual que Amarante Baré. Entonces, nosotros como país tenemos que revisar cuando hay un grupo de gentes usando los recursos del Estado de una manera deshonrosa, irresponsable para asuntos particulares y candidaturas presidenciales, de lo que sea. Esos recursos le pertenecen al pueblo. Y después entonces vienen con la reforma fiscal y le caen toda la carga al pueblo para que el pueblo sea quien tenga que pagar. Y vienen y nos venden el rancho con nosotros adentro, con todos los préstamos, empeñando nuestra soberanía y empeñando nuestro presente y futuro. Mira, por otro lado tenemos las declaraciones que diera Andrés Navarro también y que dice el que entiende que esto que declaró Reinaldo Pared Pérez y que también el mismo Carlos Amarante Baré, cuando decide renunciar de ese desequilibrio y de esa poca equidad que existe en el danilismo o al interno del PLD de estas precandidaturas, Andrés Navarro entiende que no es así. Y dice que él está por encima de todos los candidatos, que está ahí a la par con Domínguez Brito, un empate técnico dice él, y con Gonzalo Castillo. Y le hace la propuesta a ellos de que sean sus vicepresidentes, que acepten esto para ir a aspirar a la presidencia. Por otro lado tenemos las declaraciones de la esposa del señor Reinaldo Pared Pérez, que habla de lo mismo, dice ella, cuando las cartas no están claras en el juego, hay un evidente desequilibrio, unidad y engaño, es decir, que hay un claro malestar a lo interno de esta corriente danilista. ¿Y qué va a conllevar esto? Ustedes saben qué va a conllevar, que continúe desintegrándose, como decía Francis. ¿Y qué conlleva cuando esto se desintegre? Bueno, pues que la fuerza la va a perder. A la hora que estos precandidatos, que se supone que tienen alguna fuerza, que tienen sus seguidores, que tienen su gente, decidan o desistan de estas precandidaturas porque entiendan que no fue justo o no fue equilibrada esta jugada por parte del presidente Medina, no van a apoyar a Gonzalo Castillo. Entonces al final Gonzalo Castillo va a quedar solo y habrá que hacer una gran inversión. Y ustedes saben lo que conlleva esto para el país, para ir a enfrentar a Lionel y si van a hacer o si quieren hacer o si Danilo está pensando hacer lo que tenga que hacer para tener a su hombre de confianza en el gobierno, que sea el presidente de la república, pues entonces hará lo que haya que hacer, sin importar los gastos que esto conlleva. Realmente ha sido quemado por la estrategia del propio Danilo. Quienes decían que harían lo que dijera Danilo, hoy se dan cuenta que han sido descalificados indirectamente, han sido vejados, lo han dejado a la deriva. No creo que Navarro soporte un paso más, aunque está recibiendo también los recursos del Estado, a menos que él tenga un botín y que tenga realmente respaldo exterior del partido, fuera del partido o del gobierno. Y Radamés segura que está, pero no se siente, ese no tenemos mayores... Él dio declaraciones, discúlpame Francis, ayer que estuvo por acá en San Francisco y la voy a citar para esto que está... Cuando esto se da, definitivamente vemos la desintegración en torno al danilismo. Y muy, muy firme son las palabras de quienes se están retirando. Sienten que han sido engañados, que han sido quemados para procesos futuros y se quedarán solamente siendo delfines. Porque el propio Danilo ha trastornado su propio plan. Ya que detrás, lo que perseguía en principio, era definitivamente proyectar, si él no iba, a Gonzalo Castillo. Y eso nos está costando a nosotros miles de millones de pesos para un proyecto presidencial infructuoso desde su nacimiento. Una persona que no tiene bagaje político, que no ha trabajado en política nunca, más que ahora, se pretende que se erija como un posible candidato a la presidencia. Mucho menos verlo como un presidente de la república. Eso sería lo último. Ante todo esto, el avispero está a lo interno de ese grupo de danilistas. Debemos recordar que la iniciativa forzada del presidente Medina de no ir a una reforma fue lo que conllevó la presentación de este grupo de los seis, como se le conoce, que ante todo... Y apenas quedan 35 días para esta primaria, señores, y en 35 días no se hacen candidatos. No, eso es imposible. Si usted quiere tener una salud bucal, hermoso... Nos vemos con esta imagen que me parece que le envían a Fulgo para felicitar a Doña Amada Enríquez, así como escuchó. Esa es mamá amada. Mamá amada. Felicidades. Los maestros, felicidades. Los maestros. Las ciudades, ciudades. Felicidades para la Doña y la organización Los Maestros. Mamá Amada Enríquez. Muchas felicidades para ella. Dios la bendiga siempre. Nos escribe Rosa Roja y nos manda esta hermosa postal dándonos los buenos días. Muchísimas gracias, Rosa, a ti y a todos los amigos televidentes. Muchas bendiciones hoy lunes, iniciando un nuevo mes. Así iniciamos nosotros su espacio de mañana. Vamos a un breve bloque para continuar con todo el contenido que hemos preparado para ustedes. Manténgase ahí, en breve volvemos con las noticias con Vladimir Paula. No se la pierda. Continuamos en su espacio de mañana. Ante todo esto, Francis, Fulvio, amigos televidentes y nosotros tener que ver que todos los fines de semana y entramos los lunes y la semana completa con diferentes escenarios políticos por toda la situación que viene viviendo la República Dominicana en los últimos meses. ¿Por qué? Por los intereses que buscan la permanencia en el poder de parte de un grupo de funcionarios y políticos en nuestro país. Ante todo esto, la República Dominicana goza de la intranquilidad de estos funcionarios o de estos personajes políticos de nuestro país que nos mantienen en una latente discordia. Esperemos que en un mes, veintitantos de días nos quedan. Son treinta y cuatro días. Son treinta y cuatro días. Un mes y cuatro días nos quedan. Nosotros poder terminar, terminar de tener que estar hablando de Gonzalo Castillo, hablando de Domínguez Brito, hablando de Andrés Navarro, hablando de todos estos... No voy a decir la palabra. De estos precandidatos y de todo lo que se está viviendo a lo interno del PLD que deja mucho que desear del accionar que tienen cada uno de ellos y del propio presidente Medina. Estamos más que claros que hay un interés marcado de un presidente de hacer lo que tenga que hacer por tener o dejar a uno de sus hombres allegados en el gobierno. Nosotros estamos cansados. El presidente Medina, de todo el accionar, de la gente que está alrededor, y si empezamos a citar, y cierro con esto, todo lo que hemos venido nosotros observando desde el inicio de la intención de una reforma constitucional para su permanencia en el poder, y ante todo esto, la salida de estos seis precandidatos, que ya solo quedan cuatro, y que me imagino que al final quedará uno, y que harán lo que tengan que hacer para que sea este el que él quiere que se quede. Y nosotros, mientras tanto, viendo el desroche de dinero, viendo todas las diabluras que hacen para que ellos puedan permanecer. La verdad, Carolina, que uno mirando esto, se pregunta cuándo verdaderamente va a haber correciones para el uso de los recursos del Estado para el asunto de la política. Porque es vergonzoso nosotros ver cómo mueren dominicanos por dengue, que no pueden controlar ni siquiera un mosquito. No tienen planificación. Van más de diez muertos por dengue. Los recursos no aparecen. Lo que dicen. Los recursos no aparecen. Y sí para esto aparecen grandes cantidades de recursos votándose en la calle. Y nada pasa. No hay un solo preso. Bueno, pero ya se escucha la música. La música. La música. La música. Buenos días, Bladio. De las noticias con Vladimir. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Saludos norvestanos del mundo que están en contacto con nosotros a esta hora del día. Hola, Francis. Buenos días aquí. Como a todos, Francis. Adiós las gracias aquí presentes en la escuela y en la universidad. Ojalá y que no se detenga, Francis. Claro que no, no se debe detener. Ojalá y que no se detenga, creo que... ¿Cómo te fue de fin de semana? A mí me fue bien, gracias a Dios. Qué bueno tenerte aquí cerquita. Igual, igual. Hola, Carolina. Buenos días, Bladio. Muy bien, gracias a Dios. Hay gente que me está reclamando en las calles. Ay, ay. Me dicen, no está bien, queremos escucharla. Qué compromiso. Escucharla. Claro. Súbelo, referencia. Tiene que romper ese hielo. Uy, qué por Dios, ¿eh? Julio. Hermano, aquí estoy tranquilito, pero desesperado por escuchar tu noticia. Te vi en la feria. Te vi en la feria. ¿Te vi en la feria? ¿Te dice qué rol? No, no, no. ¿En el rol? ¿En cuál rol? Hasta entrevistando estabas tú. Ah, bueno, ahí estábamos en el rol de periodista. Sí, sí, de periodista. Y como artista también. Como artista estuvimos el sábado, creo, sí. Excelente. Con quemado. Sí, sí. Excelente. Bien. Gracias a ustedes por permitirnos llegar hasta sus hogares a esta hora del día. De inmediato vamos con las noticias en el ámbito internacional. Señores, Dorian azota Bahamas en categoría 5. ¡Ay, mi madre! El poderoso huracán Dorian azotó las Bahamas ayer con vientos cercanos a 1.300 kilómetros por hora. Anunció el Centro Nacional de Huracanes citando condiciones catastróficas en el noreste de ese país. El azote y la furia del huracán de categoría 5 ha causado una caída en las comunicaciones. Cientos de viviendas destruidas. Calles convertidas en auténticos ríos. Y tantos vehículos como casas sumergidas. Así como falta de luz. Un caos total en las Bahamas. El paso de Dorian. ¡Wow! Increíble, señores. Ahí están las imágenes. En el ámbito nacional. Abogada asesinada por su expareja. Pidió ayuda al Ministerio Público dos semanas antes del crimen. La abogada Anibel González. Ultimada a tiros por su expareja Yasmil Oscar Fernández Esteves. Había pedido ayuda a la fiscalía. Veamos. Señores, ahí está. Hay que decir que meses antes, creo que fue el pasado año, esta mujer también había denunciado de que fue víctima de una brutal golpiza por esa misma persona. En aquel momento, él intentó matarla también. No logró su cometido. Sin embargo, ahí está. Finalmente lo hace. Le quita la vida a esta mujer. Qué lamentable esto. Qué debilidad del Ministerio Público. Y ahí está, finalmente, el resultado. Qué pena. Qué lamentable. Mire, señores. Entrando ya en noticias en el ámbito local, regional. Este fin de semana, señor director, las entidades, regresando aquí, señor director, las entidades correspondientes ya de salud, hablando del Servicio Nacional de Salud Pública, hospitales, instituciones públicas, en fin. Verdad, empresas también se unieron a lo que fue la jornada nacional de descacharización y eliminación de envases del mosquito, principalmente, que pueda transmitir el dengue. En una gran jornada a nivel nacional que se extendió durante todo este fin de semana, aquí en el Hospital San Vicente de Paúl, le vemos parte del equipo que llegó para distribuirse por todos los sectores de San Francisco de Macorís, específicamente en la zona norte y otros. Muchas instituciones gubernamentales se unificaron este fin de semana en esa jornada nacional contra el dengue. Todos contra el dengue. Así que, vamos a ver, en esa ocasión estaba dirigiendo esta tropa el doctor Francisco Javier Ureña, y que nos dice, adelante. Es un operativo nacional que tiene el Servicio Nacional junto con el Ministerio de Salud, en la cual el propósito del mismo es llegar a la comunidad, identificar criaderos de mosquitos. Y es una campaña masiva que se está realizando en pro de disminuir o controlar la producción de mosquitos, que son los elementos, los vectores que producen el dengue. O sea, esto aquí nosotros, desde hoy, el próximo fin de semana, estaremos haciendo esto casa por casa, donde daremos orientaciones sobre dengue, y vamos a identificar cualquier poco de productor de mosquitos que haya para poderlo eliminar. Antes, repito, esto se extendió por todos los sectores de San Francisco de Macorís, esta jornada nacional contra el dengue. Interesantísimo, y ojalá y que esto se siga expandiendo, y que solamente no sea por esta semana que pasó, ¿eh? Sino que puede ser, ¿por qué no?, durante todos estos días, hasta que tengamos ya informe de que ha disminuido esto durante todos estos meses. Miren, señores, el gobierno realiza estudios de suelo para la construcción del puente de Ugamba. Ahí está, el demandado puente de Ugamba, hay que decir que este fin de semana continuaban los estudios de suelo para la construcción de tan anhelado puente para Ugamba, y para San Francisco de Macorís, porque ha sido una demanda del movimiento social y popular. Vamos a escuchar entonces al dirigente comunitario Hipólito Almonte. Adelante. Llegó un camión ahí, con unos equipos, para hacer lo que es el estudio de suelo, que ellos no tenían a mano todavía, para iniciar lo que es la construcción del puente. Nosotros, como lo dije al ingeniero, reitero, lo recibimos con mil amor en esta comunidad, porque lo que queremos es que se construya el puente, que comunica a Ugamba con las niñas de Cáceres. Lo que no queremos es seguir dándole larga al asunto, porque entendemos que ya se le ha dado bastante tiempo a las autoridades locales y del gobierno para que se construya esa obra de tanta magnitud para esta zona, debido a que es una zona que va a desahogar a muchos sectores. Más sin embargo, las autoridades no han entendido lo necesario que se sabía para llegar al hospital San Vicente de Paul, para llegar a la escuela Paulina Valenzuela y a otros sectores y a otros espacios que le dan vida a toda esta zona. Ahí está, ojalá y repito, y que esto se construya, este puente, un puente anhelado, pedido, exigido por, ¿eh? Dime, Francis. Ah, bueno, sí, en esa comunidad de Ugamba. Miren, señores, continuando en el ámbito local-regional, un hombre fue encontrado muerto este fin de semana. Ahí está, en el río Yuna, distrito municipal de La Soledad, municipio de Villalamata, esto fue en Cotuí. Se trata de Albert Yoelmi Vázquez Pérez, mejor conocido como Len, apenas 24 años de edad. Fue encontrado sin signos vitales, se ahogó. Según versiones de los familiares, este joven en varias ocasiones habría intentado suicidarse, por lo que se presume que esta haya sido la razón, lo consiguió. Mientras tanto, las autoridades del DICRIN realizan las investigaciones en coordinación con el Ministerio Público. El cadáver de este joven fue trasladado hacia el Hospital Público de Villalamata. Ahí está Albert Yoelmi Vázquez, repito, quien murió este fin de semana, fue encontrado ahogado en las aguas del río Yuna. Miren, señores, lamentable, los fines de semana se incrementan, los accidentes de tránsito provocan daños, provocan muertes. En esta ocasión, un choque entre dos motocicletas, frente al bloque de cacao Salida Castillo, en Villarriga, cegó la vida de dos personas. Así que se trata de Pedro García Santana y Heriberto Ferreira Ramírez. Hay un haitiano herido, ¿eh? Señores, miren cómo quedaron las motocicletas, totalmente destrozadas, en medio de este impactante acontecimiento ocurrido en Villarriga. Vamos a escuchar qué nos dice el director de... Bueno, ahí está. Vamos a escuchar lo que nos dice Ariel, director del COBA. Adelante. Fuimos que auxiliarlo porque fue casi en presencia de nosotros, donde ellos chocaron de frente. Y prestamos asistencia con lo que era de nosotros, del interior policial del COBA, lamentamos la situación. Ya llevamos uno que yo creo que está vivo, está grave, grave, y los que están ahí. Mientras tanto, estamos haciendo lo que podamos. No hay ambulancia, no hay nada. Nosotros tenemos que actuar en esta unidad que es la del interior policial del COBA. Lamentamos la situación. La gente bebe, bebe, bebe y no hay control. Mira la consecuencia que lamentamos. Mientras tanto, estamos aquí para servir y ayudar. Ok. En el hospital de aquí de Castillo, que está el hospital con vida, que trasladamos, los médicos de una vez tomaron... Señores, ahí está, lamentable, muy lamentable, ¿verdad? Este hecho, repito, acontecido en... Acontecido en Villa Arriba. Miren, señores, en otro orden, ahí está. Este joven también perdió la vida este fin de semana. Otro accidente, pero este fue en Samaná. Así que otro trágico accidente, también donde esa persona perdió la vida en Samaná. Ahí están las imágenes, muchos reportes de personas que pierden sus vidas. Joven de 21 años de edad perdió también. Ahí está, muy bien. 21 años murió en medio de un accidente de tránsito durante la tarde del pasado sábado en el Valle de Samaná. Ahí está San Lora Severino, residente en el paraje de Punta Baladra del municipio de Samaná. Expiró a consecuencia de presentar trauma facial, trauma cráneo encefálico. Transitaba en una motocicleta CG por referido tramo cuando perdió el control de la misma y se deslizó. En el accidente también resultó herido a la nombrada Winnie Hernández Severino, de 24 años, quien acompañaba al fallecido. El cuerpo sin vida le fue entregado a sus familiares. Caramba, lamentable esto de por Dios. Como les decía, cómo se incrementan las muertes por accidentes de tránsito en nuestro país. Y esto suma y sigue sumando más a que sigamos siendo calificados, creo, dentro de los países del mundo, si no me equivoco, como el número 3, donde ocurren más accidentes de tránsito. El agua número 1 en consumo de todos los nordestanos es Agua Randi Line. 100% purificada con sistema Osmosis, tan dominicana como tú. Llámenos al teléfono que aparece en pantalla para servicio a domicilio. Porque miren esto, miren señores. Ustedes ven este fundón de agua que tengo en mis manos. Esta no es la chiquitita, ¿eh? Esta es la grande y cuesta apenas 5 pesitos. Agua Randi Line, la número 1. ¡Qué bueno! Muchachos, es todo por el momento. Así iniciamos esta semana con saldos negativos, principalmente por muertes de tránsito. ¡Qué lamentable! Así que Francis, Carolina, Fulvio, lo dejo en sus manos. ¡Va, va! Muchísimas gracias, Bladine. Muchas gracias. Vuelvo y recalco el asunto del huracán Dorian. Porque si estas atenciones y estas intervenciones son necesarias para salvar aunque sea una vida, vale la pena. Lo que está pasando con la naturaleza es algo terrible. La hemos agredido. Y la intensidad de este ciclón, cómo ha aumentado y cómo está. Prácticamente estacionario sobre las Bahamas. Tres kilómetros se está trasladando. Prácticamente estacionario. Y están todas las condiciones dadas de aguas más cálidas. Radiaciones del sol por bombardeo de ondas electromagnéticas. Lo hacen así de fuerte también. Y a las personas que están cercanas a todo lo que es Florida, en esa área donde se piensa que va a entrar. Que tomen toda la precaución. No se hagan lo fuerte. No se hagan los duros. Este asunto es terrible. Viento sostenido de más de 320 kilómetros por hora. Esto no tiene precedentes. Es la primera vez en lo que se sabe de Bahamas que haya ingresado un huracán tropical de esta magnitud. Salven vida que es lo más importante. Sí, a propósito de eso se han iniciado o antes de entrar propiamente el huracán Dorian. Se habían estado tomando medidas drásticas porque lo que se esperaba y lo que podemos ver, así como ya estaba previsto, era fuerte. Ante todo esto, lo más importante es que no hayan pérdidas de vidas humanas. Porque lo material, aunque sea a través del tiempo y con situaciones que afectan, ciertamente ese aspecto psicológico que tiene que ver con la destrucción de nuestra casa, de nuestro vehículo, de las empresas. Pero eso se recupera. La vida no. Y ante todo esto, pues, debe de existir ese aspecto de conformidad y de positivismo ante todo. Continuamos. Bueno, en una de las... Yendo aquí al país, es lamentable el hecho de que la abogada Anibel González, ultimada a tiro por su expareja, Yasmín Oscar Fernández. Yo hago y busco en mi cabeza, ¿cómo es posible que este individuo, que se vea un tipo aparente, con empresas, se empeñara en no permitir que viviera esta muchacha? La madre de sus hijos, no le importó hijo. Le nubló la razón. ¿Qué episodio ha vivido la niña de 11 años y qué será de ella si no se... Si las autoridades y la familia no buscan prepararla psicológicamente, porque estuvo presente cuando le dio las siete puñaladas hace dos años atrás, por lo que él estaba guardando prisión, a cinco años. Ahí es que entra el debate, Francis, ¿cómo cinco años y sale? No, te voy a explicar. Entonces, hoy, ella muere a manos de este verdugo, de este animal, que uno todavía no me explico qué es lo que está pasando. Pero, ciertamente, que nosotros poseemos un código procesal penal garantista, pero dentro de la garantía es como si tuviéramos una especie de especial. Sí, garantista, pero a la vez te da oportunidades. Esto tiene que transformar el accionar del Ministerio Público, quien es quien propone, cuando se llegan acuerdos para libertar arreos condenados, cuyas penas no exceden los cinco años, o los dos, tres años, porque parece ser que hubo una variación y ella había desistido, entiendo, con la negociación, porque para eso tiene que estar de acuerdo ambas partes. Lo interesante es que la primera fiscal que llevaba el caso, y tengo los datos por información, al ir a esa audiencia, dice al juzgador, pero un momentito, conmigo no se ha consultado y yo soy quien llevo el caso de la fiscalía. No, no, no. Ni estoy de acuerdo con ese acuerdo, ni he participado, y hoy yo no he venido a ratificar ningún acuerdo. Sin embargo, lo soltaron. No, ella hizo lo que tenía que hacer para que el magistrado se diera cuenta de que ese acuerdo no estaba bajo el aval de esa magistrada. Y ella decide bajar de estrado, porque recuérdate que ellos son un organismo, la fiscalía, y en cambio subió a ratificarlo, la jefa de ella. Y ella bajó, hizo su informe, lo sabía el procurador de su reproche que le hizo en ese momento, el juez, el coordinador del ministerio público, y lo sabía también Bolívar Sánchez de las investigaciones. La jefa de ella fue la que... No, solamente que la sorprenden a ella cuando va a subir, cuando le entregan el expediente de que ese acuerdo estaba ahí. Dice, no, espérese un momentito, yo ni estoy de acuerdo, y además advirtió, ese hombre casi la mata, y de darle ese acuerdo la va a matar, dijo ella. Cinco años todavía era poco, cinco años todavía era poco. se ve que hay ahí algún tipo de negociación. Hubo una negociación, porque obviamente la negociación no es un pecado. Económica. Yo digo económica. Pero la negociación está establecida en nuestro código procesal penal. ¿Qué interés tenía esa superior de ella? No, es que a este individuo se le nota que a pesar que tenía dos pesos era influyente y él estaba mostrando que lo que quería era salir y que iba a dejar eso hasta ahí porque ellos se comprometen a todo. Lo único que no le gusta es cumplir. Pero ella dos semanas que no deben cumplir pena. Ella dos semanas antes le había advertido a esa misma fiscal que el acuerdo lo estaba violentando ese señor porque le estaba llamando desde la cárcel. Y amenazándola que la iba a matar. Pero ¿qué resulta? Apenas tres días de haber salido la mata. El derecho solicitó una inversión. Bueno, yo digo que hoy lunes el ministerio público estará indicando si no la prohibición de asumir acuerdos con agresores de esta naturaleza por lo menos va a planificar o debe planificar agregarle otras condiciones para poder dar paso a lo que dice la ley porque la norma lo permite. Mira el caso de Breck que no debimos de negociar mira pues donde vamos. Y aparte de esos cambios que se entiende que deberían de haber para que sea más riguroso el tema de los acuerdos y de permitir que una persona que esté siendo que haya sido sometida a la justicia por agresión salga en libertad hay en medio de esta investigación solicitada por la procuraduría debe de salir a flote la información de si hubo algún acuerdo no propiamente legal sino detrás si hubo alguna intervención o tráfico de influencia como dices pero también si hubo dinero por detrás para que este señor pudiera salir para que se le firmara que saliera a las calles. Lo que orquestaron ese acuerdo habiendo existiendo la advertencia del anterior fiscal que siendo una subalterna tú sabes lo que hicieron la misma que que sometió el acuerdo y fue aprobado el juez está atado a lo que promueve el ministerio público mira lo que escribió ella ella fue trasladada a un departamento y la sacaron de juicio mira lo que escribió ella una semana antes he ido a la fiscalía he dado todos los pasos nadie me hace caso el padre de mis hijas está libre llegó mi hora cero fui a la fiscalía pero la titular no estaba ella fue la que hizo su acuerdo a la otra la despidió escribió a nivel esas personas deben de ser sancionadas o sea la muerte de esa profesional está en las manos del estado que le falló a esa mujer a una representatividad una mujer profesional joven trabajadora que así como ella hay tantas que tal vez no salen tanto a la luz esos casos porque son de por allá son cientos y cientos la muerte de mujeres que tenemos en el país y así mismo como este hay otros casos que por negligencia por tráfico de influencia por esos acuerdos de cortinas que se hacen salen a las calles estos asesinos porque son asesinos y cinco años es muy poco para un hombre que le suministra siete puñaladas a la madre de sus hijos esto es imperdonable por eso ha causado tanto dolor en la república dominicana la muerte de esta abogada bueno señores aquí el agricultor el ganadero el dueño de finca en fin todo el mundo está de feria porque llegó el festival de ofertas de John Díaz los amigos televidentes aparentemente nos manda el señor Odalis de San Francisco de Macorí está en las imágenes de una carretera está haciendo una denuncia vamos a abrir el video y luego pues lo vamos a pasar tenemos a Jocelyn Acosta que nos dice buenos días por favor qué pasó con el caso de Emily el día 30 Francis qué información tiene en relación a Marlon no ha sido no ha sido puesta en libertad entendiéndose hay un tecnicismo que hay que agotar esta esta no es un cumplimiento sino que fue producto de una de una decisión de la de la corte de apelación ahora hay que esperar la decisión en casación porque el ministerio público mandó a casación la sentencia de la corte y mantienen estado o paraliza como hay abierta una acción el resultado de aquella se está esperando ok bueno pues ahí está la información no sé si el ministerio público dará otorgará por cese de la o por cumplimiento de pena pero tampoco tiene el juez de la ejecución de la pena tampoco está apoderado entonces permanecerá preso y ante todo esto el pueblo esperando lo que va a pasar porque estamos muy pendientes tenemos a Arlington Peña desde Washington que nos escribe muy buenos días aquí viendo el mejor programa de mañana felicidades muchísimas gracias Arlington buenos días a ti en Estados Unidos tenemos otro mensajito por acá que nos escribe Angelo buen día saludo para todos deseándoles a todos un hermoso día y felicitar por tan completo programa de comentarios propuestas y análisis gracias por su existencia en este pueblo que tanto necesita más personas como ustedes muchísimas gracias Angelo muchísimas gracias Angelo y a todos los amigos que nos escriben nos vamos a una pausa en breve vamos a regresar con la entrevista del Café Caliente una exclusiva de Yerján la Antigua nuestro productor con el abogado defensor del abogado Pantaleón Mieses defensor del caso de la fiscal de Villavásquez aquella que ponía paquetitos no se lo pierda en breve regresamos de mañana de mañana de mañana de mañana continuamos en su espacio de mañana estuvimos escuchando la interesante entrevista que realizara nuestro productor el señor Yerján la Antigua al abogado licenciado Pantaleón Mieses abogado defensor del caso de la fiscal de Villavásquez mira me sorprendió porque él asegura que dos días antes habían hecho una compra como táctica de investigación y la compra fue realizada en la valvería pero entonces dañaron el proceso si hicieron realmente esto que se ve en las cámaras que perfectamente pues hubieran podido ser apresados estos muchachos ella cometió muchos errores y ciertamente la entrada de ella se produce posterior como protocolo y es así el perímetro es asegurado pero entonces al establecer el comentario y esta cámara ¿quién la colocó? ahí se le dañó la jugada vamos a ver qué pasa con este caso que ha sido pues un escándalo en nuestro país nosotros tenemos declaraciones de Radamés segura que estuvo por acá por San Francisco de Macorís específicamente en el club esperanza yo no lo sentí no, yo vi las noticias en los medios se están haciendo pero vamos a ver eso es posiblemente de la sangre nueva que habla Daniel Omero es o negativa yo soy o negativa cuidado vamos a escucharlo la migración de la migración dominicana hasta poder sentirse el miembro de su comité general y del comité político hoy San Francisco de Macorís viene aquí al próximo presidente de la facultad Radamés Saluda ¡Gracias! 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 Bien, bien, buenas tardes a todas las compañeras y a los compañeros que están abarrotando este gran salón aquí en la hermosa ciudad de San Francisco de Manorí, capital de la provincia de Duarte. Un aplauso para todos y todos. Voy a saludar a la mesa directiva que está bastante discutida, a besar por mi compañero Apoligán Taberas, director provincial de campaña. Compañero Juan Polanco, ordenador de la circunstición Compañero Daniel Alvarado, el regidor de la masa. Compañera Elsa Núñez, directora de la operativa. Compañero John Polanco, que está aquí. Que es el coordinador de la circunstición número dos. El compañero Alexander Fernández, director operativo. Compañero Platín Rodríguez, coordinador de la cobertura. Compañero Juan Carlos Urella, coordinador de los profesionales. Compañero Ariad González, director de las redes sociales. ¿Dónde está ahí? ¿Está por ahí? Compañero José Luis Mosquera. Compañero José Luis Mosquera, representante de la reforma. Compañero Garmino Frantini, precandidato de la reforma. Compañera Vinerina Fernández, coordinadora. Compañero José Antonio Cirí, coordinador. Bien. Voy a pedirles a ustedes, compañeras y compañeros, un poco de paciencia. No voy a hablar mucho porque sé que tienen mucho rato aquí en el calor y una parte de los de atrás están en el sol. Pero quiero que por favor me escuchen. El partido de la liberación dominicana se encuentra actualmente dividido desde el punto de vista económico y social en dos partes. Una parte que manifiesta la opulencia, el derroge de recursos, las demostraciones de que se tienen fondos, de que hay un control de todo. Una parte naturalmente que vive en la papa, que está bien, que tiene un gran bienestar. Y la otra parte son aquellos compañeras y compañeros que no tienen trabajo, que están pasando calonidades, que están pasando hambre, que están pasando necesidades. Y otros compañeros y compañeras que aunque están trabajando, ganan el salario mínimo de 10 mil pesos por mes, mientras el costo de la canasta familiar es de más de 30 mil pesos por mes. Esos compañeros que están trabajando ahí en esas condiciones. Y los que no trabajan, esos compañeros quieren un cambio. Y nosotros, compañeros y compañeros, representamos ese cambio a favor de la base de San Francisco de San Francisco de San Francisco. O de San Francisco. O de San Francisco. Bueno, promete ahí aumentar el salario, Francie, y acabar con la pobreza, porque yo creía que ya lo pobre Danilo le había llevado todo. No quedaba. le está quedando poco discurso porque él le está acabando con el propio grupo de delfines a propósito de discurso Francis los delfines son mamíferos entonces es una manada a propósito de discurso Francis yo no veo que esos precandidatos me hablan a mí de corrupción, impunidad justicia Gonzalo dijo que él no era bueno, Gonzalo dijo que iba a enfrentar la corrupción entonces le respondieron en el periódico por fin se va a hablar del caso de Brecht, de su propio caso también Gonzalo dijo que él no era juez, que él no iba a hacer justicia que él no era la justicia es un borroncito y cuenta nueva porque es lo que pretende que a él no se le toque pero una cosa y otra da lo mismo porque Daniel lo dijo que por el rumor público sometería entonces que este diga que no será que no es la justicia pues da igual y a propósito de Gonzalo de perdón de Radamés vamos a decir este mensajito en relación a las declaraciones de Radamés Segura y su visita acá en San Francisco de Macorís nos escribe Irka Rodríguez dice buen día mis amores a propósito del señor Radamés Segura la verdad que la gente aquí está perdida creen que por tener dinero son líderes y pueden llegar a ser presidente Dios nos proteja y los haga aterrizar que interesante deberán de aterrizar el poder cega y ellos que están allá que no están en el pueblo con la gente creen que porque son funcionarios manejan dinero y tienen su gentecita en su círculo ya creen que pueden o que serán presidentes ya llegamos al al final del programa de este día lunes 2 de tenemos otro mensajito esta información te la suministraron a ti Fulvio de este video y estas imágenes el video lo que contiene es la quema de solares en la urbanización Caunabo 2 del Almanzar vamos a ampliar las imágenes al quemar al quemar esta parte todo el humo pasa a la cordero y no pueden vivir están quemando ahí y ya los bomberos apagaron un fuego y volvieron a incendiar el sábado Dios mío dice la persona que te mandó el mensaje Miguel dice el profesor que siempre nos escribe ah el profesor Miguel Medina dice señor este video es una muestra de lo que era o de locura de lo que ha estado dando en la urbanización Caunabo 2 y que sus resultados se sienten de manera directa en la cordero donde vivimos Dios mira 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 que humarera cuantas cosas eso debe de ser intervenido y Jocelyn Acosta que nos dice gracias bendiciones a todos muchísimas gracias a ustedes que están conectados con nosotros de verdad hemos llegado a la parte final de esta forma con todo el contenido que la producción ha preparado Carolina Medina Francis Francis Rodríguez les deseamos un feliz resto del día nos reencontramos Dios mediante mañana martes con un programa igual o mejor Fulvio Obreña deseándoles resto de día feliz y mañana una cita obligada aquí en el mañana buenos días de mañana chau 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 CC por Antarctica Films Argentina